¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy sale un nuevo mini-release para la promo de Road to the Finals y uno de los jugadores nuevos es este Jason Denier. Un jugador que la temporada pasada me gustaba mucho, era un central muy chetado. En esta ocasión tenemos muy buenos sopresos con este jugador y un precio que me parece atractivo porque cuesta menos de 90k en esta plataforma, 100k aproximadamente en Playstation y puede que el precio no haga más que bajar en las próximas horas o días. ¿Qué nos ofrece este Jason Denier? Tenemos un 84 de estatura, que es una buena presencia física sin ser la mejor. Hay que ponerla a prueba. Workrate medio en ofensivo, elevado en defensivo. Tres estrellas de pierna débil con dos estrellas de filigranas, que es normal ver en un defensa central. Y estadísticamente este Denier, sin ser algo para un jugador, perdón, para perder la cabeza, la verdad es que no está nada mal. 86 de ritmo con 85 de aceleración y 86 de velocidad de sprint. Destacado el ritmo de este Denier. Una distribución normal, no es mala, no es buena. Con este Denier con 83 de pase corto, 76 en pase largo y 72 de visión. Y un regate que no es el mejor, sobre todo en la agilidad del balance. Tenemos 74 y 66 respectivamente, con un tipo de cuerpo promedio que se puede llegar a sentir decente. Y un combo de 86 de reacciones y 85 de compostura que no está nada mal. Por último, en el lado físico y defensivo. Pinta bien este Denier, sin ser, repito, algo que, no sé, pinte super top, como un Marquinhos, por ejemplo. Tenemos 87 en reacciones y en entradas, 84 de percepción defensiva con este Denier. Y en el lado físico, 87 muy bueno de salto, 88 de fuerza, 81 de agresividad que hay que poner a prueba, perdón. Y un 86 de stamina que para un central está muy bien. Hablando de los rasgos para este Denier, tenemos liderazgo y jugador de equipo. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Jason Denier Road to the Finals de 84 es un central que valga la pena tomar en cuenta en la Ligue 1, sobre todo dado el precio de este jugador. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Denier Road to the Finals de 84? Lo probé junto a Gareth Bale, lo probé junto a Renato Sánchez Road to the Finals. Y es la sorpresa más grata de esta sesión de pruebas que hice. No porque sea mejor que Renato, gente, pero es una carta de muchísima calidad. Es un muy buen central de la Ligue 1. Lo probé durante siete partidos, si no me equivoco. Cinco de ellos fueron en FUT Champions, dos de ellos fueron en clasificatorio de FUT Champions. Y pues sí, es un central de demasiada calidad. Si no tienes tantas monedas y buscas un central de la Ligue 1, este Denier creo que puede valer muchísimo la pena tomarlo en cuenta. Vamos a ir apartado por apartado con este Jason Denier. Y de qué me gusta mucho de este jugador. Apartado número uno, el ritmo. Lo digo una vez, se siente muy bien. No hay ningún problema, no es un ritmo fraudulento. El de este Denier con un estilo de química de sombra se siente fresco. Y lo digo de una vez, no te preocupes si aplicas un estilo de química de sombra con este Denier. Porque físicamente no se sacrifica mucho con este jugador. La verdad es que lo hace muy muy bien. En los partidos en los que lo probé, me topé contra rivales con equipos buenísimos. Uno traía Mbappé, Totti, Cristiano Totti. Otro por ahí creo que tenía un Pelé o un Eusebio. O sea, eran equipos muy muy buenos. Y la verdad es que este Denier se comportó muy en la altura. Sí hubo una, dos, tres situaciones donde un Mbappé, Totti, pues lo superó. Pero gente, pues es Mbappé, Totti. O sea, no, estamos hablando de uno de los mejores delanteros del juego. Era obvio que, o era de esperarse, que este Denier no pudiera ganar todos los duelos físicos. Pero sin contar ese tipo de duelos específicos, lo hizo súper súper bien. Y por eso es que para mí fue una sorpresa muy grata este jugador. Apartado número dos. El regate de este Denier. Dos caras de la moneda. El regate sin balón me parece muy bueno. En cartas anteriores de Denier lo sentía un poquitito más torpe que esta versión en particular. Sin el balón se mueve muy bien y se gira bastante bien. Y miren que lo probé en la versión de Nueva Generación, que suele ser un poco más pesada. Eso sí, la otra cara de la moneda es que el regate con el balón no es tan bueno con este Denier. No arriesgaría de más con este jugador como con la gran mayoría de centrales del juego. Realmente, la salida de balón de este Denier es decente. No es la mejor del mundo. Tampoco es mala. Es una salida de balón pues confiable. Confiable si es que tomas una buena decisión y si no arriesgas de más con este Denier. Pero en donde más me sorprendió este jugador fue en el tema, en el aspecto físico y defensivo. Que la verdad es muy sólido en ambos sentidos. Me gustan mucho las animaciones de intercepciones que tiene este Denier. Me parecen bastante decentes. Y también me gustan mucho las animaciones de tacles. Puede que los autotacles no sean tan buenos porque si de repente, o bueno, tan top es la palabra que utilizaría. Puede que no sean los más top del juego los autotacles porque de repente si está cerca del delantero del rival, muy de repente no llega a meter el pie. Pero en general es muy bueno defensivamente. Y otra cosa que me encantó de este Denier que esperaba menos, honestamente, son los autoblocks. Los autoblocks de tiros y todo eso. La verdad es que estira muy bien el pie este Denier para tapar tiros y pases también. Que también las animaciones de intercepciones son muy buenas con este Denier. Por último, el tema físico. Muy bueno. Con este jugador honestamente no aplicaría un estilo de química de ancla. No creo que sea necesario con este Denier. Porque físicamente se siente muy bien. O sea, no es un jugador que pierda duelos físicos por la fuerza. De repente la agresividad puede tener un papel en las animaciones de los autotacles. Pero en líneas generales físicamente está muy bien. Es que esa es la mejor manera de describir a este Denier. Es un defensa central extremadamente sólido de la Liga. Y yo sé que el tema de los centrales ya aburre. Porque ya hay muchos centrales muy buenos en el juego. O sea, está Kusa, está este Denier, está Marquinhos, está Kimpembe, está Konaté, está Endika. Ya, la cantidad de centrales es enorme en el juego y todos son muy buenos. En el caso de este Denier, me gusta porque no rebasa la 100k. O sea, cuesta menos de 100k al jugador y tiene muy buena calidad. Si tienes algunas dudas con tu Kusa por el tema físico, por ejemplo, ¿quieres probar un upgrade? En mi opinión vale la pena gastar 100k pruebas a este Denier. Que es lo peor que puede pasar. Que lo pruebes, que no te convenza más que Kusa y le pierda 5k a la transacción. No pasa absolutamente nada. Es un central muy recomendable, de verdad. Si tienes Ligón, no tienes los mejores centrales del juego, los mejores centrales de esta misma Liga. Honestamente, te diría que pruebes a este Denier porque muy probablemente te vayas a llevar una grata sorpresa. Por lo fácil que es de utilizar y por lo bien que responde en la cancha. Y bueno gente, conclusiones finales de este Jason Denier Road to the Finals de 84. Muy buen central. De verdad, muy muy buen central. Central de calidad por menos de 100k de la Ligón. Tiene un sello de aprobación bastante bueno de mi parte. Es una carta que puedo recomendar mucho. Es una posición que ya lo dije varias veces en el video. Está muy cubierta en el juego. O sea, ya hay muchísimos centrales de muchísimas ligas. Si estás con Saliva y Piqué, por ejemplo. O estás con Saliva y Conaté. Saliva, Endika. Marquinhos y Saliva. Conaté, Marquinhos. No te compres a este Denier. O sea, no te estoy diciendo que acabo de descubrir el hilo negro de Ultimate Team con este Denier porque es el mejor central del juego. No. No es el mejor central del juego. Sí hay varios centrales que pueden ser mejores, pero eso no quita que no me parezca un central meta número uno. Porque sí es meta este jugador. No el más meta del juego. No es mal top. No el más top, perdón. Pero muy muy bueno. Y es un central que te va a dar muy buenas garantías. Y lo más importante con este Denier es que es extremadamente fácil de utilizar también. Y responde muy bien con las animaciones defensivas que tiene. Yo en el escenario en el cual puedo recomendar muchísimo que pruebes a este Denier es si tienes a un Kimpembe de oro y quieres probar algo diferente. Tienes a un Kusa y quieres probar algo diferente. O si de plano vas empezando en el juego, ahorraste 100k, tienes Marquinhos, Kimpembe o tienes un Marquinhos y lo quieres acompañar con alguien más. Prueba este Denier. De verdad es un central de mucha calidad. Por 100k me parece una excelente calidad-precio el de este jugador. Por eso le estoy poniendo un 88 en el calidad-precio. La categoría de Elite 1 obviamente porque tienes un ritmo muy muy bueno. Porque tienes animaciones defensivas bastante decentes. Sin ser las mejores pero bastante decentes. Y tienes una fisicalidad también muy buena con este Denier. Por eso le pongo ese 90 en esa categoría de Elite 1. Y pasando a los apartados individuales de este Denier. El ritmo es un 9 muy bueno. Lo digo otra vez. Lo probé contra delanteros muy muy top en el juego. En los 8 partidos que lo probé. Y la verdad es que el central respondió muy bien. O sea no hubo ningún problema con el ritmo de este Denier. Defensivamente el único detallito que no son malas pero no son las mejores. Son las animaciones de autotacles. O sea si estás cerca de un... Si tú eres alguien que no aprieta el B para hacer un tackle. Te has fijado que por ejemplo Kulibaly, Marquinhos, Kimpembe, Bandai. Quitan el balón aunque tú no aprietes el botón de B. Este Denier sí lo hace muchas veces pero no tantas veces como lo hacen este tipo de centrales. Este es el único pequeño detalle que le encontré a este Denier. Las intercepciones me encantaron. Los autoblocks de tiro me encantaron con este Denier. Y defensivamente es muy bueno. Y lo mismo con el físico. Yo la verdad esperaba que fuera más malo físicamente. Porque tiene un tipo de cuerpo promedio. No sé si en años anteriores tenía Stokie. No lo sé. Según yo sí. Pero no estoy 100% seguro. Con un tipo de cuerpo promedio. El 84 tenía mis dudas. Y la verdad es que responde súper bien. La falta de fuerza. Si bien es un área de oportunidad muy buena con este Denier. No se le nota tanto la falta de agresividad. Y físicamente se siente muy muy bien. La distribución como dije en la parte de los clips es un 8. No es la mejor del mundo. No es destacada pero tampoco es mala. Y en el regate le pongo un 7. Que es de dos caras. El regate sin balón es muy bueno. O la movilidad más bien. Y el regate con el balón es un poquito irregular. Dudoso. O sea no juegues de más con este Denier. Misma recomendación que hago con prácticamente todos los centrales. La mejor manera de describir a este Jason Denier. Road to the Finals de 84. Es que honestamente es un central súper recomendable de la Ligue 1. ¿Por qué? Porque rinde muy bien. Y porque es muy accesible. Es muy barato este jugador. Y no me quedó mal. O sea si a mí no me quedó mal. ¿Cómo no lo podría recomendar? No es un central de mucha calidad. Si tienes defensas como Kusa, un Marquinhos de Oro, un Kimpembe de Oro y quieres probar algo diferente. Honestamente puedo recomendarte mucho a este Denier. Si les gustó este video no olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, se viene una review más el día de hoy que es la de Renato Sánchez. La voy a subir ahorita en corto porque tengo que salir a la calle. Después hago directo en Twitch. Voy a estar grandeando ligas y voy a estar sacando unos cuantos swaps. Porque ya se vino ahí con swaps por fin. Así que ahí les dejo el enlace de Twitch. Les recuerdo que estoy ahí a las 6 o 7 de la tarde ahora México. También les dejo los enlaces de mis otras redes sociales y las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción de este mismo video. Por el video eso sería todo y nos vemos en el próximo video.